En el centro de mando se respira optimismo, todavía hay dos puntos donde se está trabajando, pero se espera que si las condiciones climatológicas evolucionan como está previsto, a lo largo del día de hoy se pueda dar por estabilizado el incendio. Son palabras del presidente de la Junta, quien ha agradecido el trabajo de las más de mil personas que se están dejando la piel en extinguir este incendio. El perímetro del fuego es actualmente de 130 kilómetros. Según la Administración regional, es el incendio más extenso del que se tiene constancia desde que tienen competencias. 32 medios aéreos actúan en la zona. En estos momentos se trabaja en dos puntos. La intención de la Junta es que hoy esté estabilizado el fuego. Buenas tardes, en este martes 17 de agosto, la desolación entre la población también es latente. Muchos han perdido naves, casas y han temido por sus animales. Lo que se está quemando, que es mi campo, mi pueblo, todo, pues muy larga va a ser. Y largo va a ser luego el recuperar todo esto que se está destruyendo. Mal, desolado, pues un infierno, un infierno. No se lo deseo a nadie eso, lo que he vivido. Desolación por el incendio, pero en nuestro espacio informativo también va a haber tiempo para la actualidad deportiva. En Deportes repasaremos precisamente lo que ha sucedido en la Vuelta Ciclista a España con el abulense Diego Rubio y la actualidad del fútbol con el Real Ávila, Colegios Diocesano Sucap y la Cebrereña. Esta es la imagen que podemos ver en nuestra capital. En cuanto al tiempo, la mínima ha sido de 10 grados a las 7 y media de la mañana. En el puerto del Pico, 5 grados de mínima, también a las 7 y media de la mañana. Ávila se enfrenta desde hace tres días a un infierno. Es el peor incendio que se recuerda en la historia de nuestra provincia. Un desastre forestal de dimensiones aún indeterminadas, aunque se estima, afecta a más de 13.000 hectáreas. Hay 32 medios aéreos actuando en la zona, más el operativo terrestre. Hoy se trabaja en dos puntos del flanco sur. Esta era la imagen que captábamos a las 6 de la tarde de ayer. El flanco sur del incendio, llamas vivas en Navalmoral de la sierra. Entre temor, pero bien organizados y con mucha precaución. Azadas, botellas de agua, ramos... Todo servía para echarse al monte y procurar que no llegara el fuego al pueblo. Están aquí al lado y estamos con miedo de ver si tenemos que soltar el ganado. La sierra encendida, el lugar de trabajo de nuestras familias, nuestro ganado, nuestra forma de vivir, pues al final da mucho miedo perderlo todo de golpe. Una impotencia, pues para el coche, pues hay que salir corriendo. Pero se hizo de noche. Moléculas incandescentes, resplandor naranja que rodeaba el pueblo. Temor, desolación, lágrimas, porque el pueblo estaba cada vez más cerca. Noche de sobresaltos a pesar de la labor del operativo de incendios. Se quemaban zonas donde pasean, donde hablan con amigos, pero no había palabras ante lo que se estaba viendo. Otro frente, el miedo estaba en el alberche. Este es el pueblo de Burgondo, han visto el fuego muy cerca. Se realizó una rápida intervención porque una hora después las llamas se apagaban lentamente y se daba paso al humo. Fíjense, esto es Navalacruz, de noche y aún lejos del pueblo, pero deja estas imágenes. Desde una vertiente y desde otra. Pinos quemados y otros ven de cerca las llamas. En el pueblo, vigilantes. Hombre, se preocupa uno porque si viene el fuego, viene para el pueblo. A ver, ¿cómo no te vas a preocupar? Viene para aquí, viene para las casas, ¿qué pasa? Y si tiene por ahí, que tenga, por ejemplo, vacas y tenga ganado. Ha sido un monte, pero luego ya cuando se ha metido a donde había pinares, pues ya es peor. En el monte, pues se corta mejor. Pero luego ya donde hay árboles, que va por arriba la llama y no se ve por abajo. Hay que hacer relevos. También toca descansar para atajar el fuego. El operativo se afana para que la tierra se vuelva negra. Aunque ayer ya estuvo en el puesto de mando, el presidente de la Junta de Castilla y León, hoy ha sido el encargado de contar los últimos datos sobre este incendio. En el centro de mando se respira optimismo. Todavía hay dos puntos donde se está trabajando, pero se espera que si las condiciones climatológicas evolucionan como está previsto, a lo largo del día de hoy se pueda dar por estabilizado el incendio. No ha querido determinar la superficie afectada, pero Alfonso Fernández Mañueco sí se ha referido al perímetro. 130 kilómetros. Es el mayor incendio en extensión desde que la Junta de Castilla y León tiene las competencias transferidas y es el incendio de mayor extensión de lo que llevamos de año en toda España. Las poblaciones están aseguradas, dice el presidente de la Junta, gracias a la labor de más de mil personas con centenares de vehículos y una treintena de medios aéreos. Y tendremos en cuenta de cara al futuro y a esos presupuestos cómo tendremos que reforzar de cara a los próximos años para aprender y actuar con mayor rapidez y de mejor manera. Anuncia una actuación inmediata respecto a las ayudas a los ganaderos. La Junta pedirá colaboración al Gobierno de España. Hemos venido a extinguir el incendio, pero hemos venido también a restaurar el terreno, a proteger los acuíferos, a cuidar también todas las enfermedades forestales que se puedan producir por esta situación. Mañueco asegura que Castilla y León entera tiene el corazón puesto en Ávila. Los daños de este devastador incendio son todavía incalculables. Por Ávila fue el primero en pedir que el área afectada sea declarada zona catastrófica. Pero el delegado del Gobierno en nuestra comunidad va más allá. Vamos primero a acabar de tratar de apagar el incendio, ver cuál es la magnitud del mismo y a partir de ahí tomar las decisiones de ayudas a la población y a los ayuntamientos que sean precisas. Dentro de algún marco que hay ya, como les decía, de ayudas contempladas, como han servido, por ejemplo, para otorgar ayudas en algunos supuestos, o incluso Filomena, las danas que hubo en algunos momentos, hay una normativa marco que permitiría ese tipo de ayudas al margen también de la posible declaración de zona catastrófica que, como digo, corresponde al Consejo de Ministros. Y estas imágenes que van a ver ahora son el origen del incendio. En la mañana del sábado comienza a salir llama de un coche aparcado en el arcén de la Nacional 502 en el término municipal de Cepeda de la Mora. Pronto las llamas pasaron al monte. La Junta ha salido en defensa del trabajo que están llevando a cabo los profesionales de todas las administraciones. El consejero de Medio Ambiente niega cualquier tipo de negligencia en la extinción del fuego en el coche que originó el incendio. Son noticias que no saben menos cuál es la intención. Desde luego lo que producen es desazón en el propio operativo, como ha dicho el delegado, como yo he dicho antes, se están jugando la vida y, por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es apoyarles y no difundir bulos que vayan en su perjuicio. Son extraordinarios profesionales los medios de la Junta de Castilla y León, el personal de todas las administraciones y, obviamente, nadie se iba a creer que va un helicóptero allí con una brigada y que se da la vuelta sin hacer nada. Es más, en su visita al puesto de mando avanzado del incendio ha explicado lo ocurrido en esa mañana en la que comienza el fuego. Se tiene conocimiento a las 10.27 de la primera llamada del incendio de un vehículo. Se activan los bomberos de Ávila, se activa la Guardia Civil y ya a las 10.42, 43 cambia la naturaleza porque ya se pone de manifiesto por parte de las llamadas que había pasado al medio natural y, por lo tanto, a una ladera. Se activa inmediatamente de forma automática el Alfa 3, que es ese barril transportado, es decir, un helicóptero con seis combatientes y sopiloto, y a las 10.53 está volando. Está volando, llega a las 11.09 al lugar del incendio, baja la cuadrilla y el helicóptero no solo no marcha, sino que hace 20 descargas de agua, que es durante todo el tiempo que puede estar operativo, porque tiene unas paradas técnicas que es necesario guardar. Y, desde luego, la cuadrilla estuvo trabajando junto ya con otros medios, dos cuadrillas que se unieron durante toda la jornada. Se lo hemos contado. Pasadas las 10 y cuarto de la mañana del sábado 14 de agosto, un vehículo ardía en el cruce de las ventas. Para el operativo de incendios fue una jornada intensa, también, toda esa noche. Las llamas en la noche hacían presagiar una larga madrugada. Toda noche en vela y viendo el humo cada vez más grande, hombre, no se esperaba, yo no me esperaba que iba a correr tanto para acá. La cercanía del fuego obligaba a desalojar a vecinos de Sotalbo, Palacios de Sotalbo, Robledillo, Villaviciosa y Río Frío. Llegaban hasta el CUM Carlos Sastre, en la capital. Esta noche hemos estado sin dormir, toda la noche, y a eso de las 5 de la mañana no son y hemos tenido que venir para acá. Al salir del pueblo, estaba cruzando de la parte de arriba, cruzando ya la carretera, el fuego al otro lado. Y hemos pasado justo, luego ya no ha pasado nadie más. A las 7, imposible, era un infierno. Hemos sacado ganado, caballos, todo, como hemos podido. Mientras tanto seguían las labores de extinción. Un ejemplo en la Hija de Dios, fuego de contra y la carretera para salvar el pueblo. Las condiciones climatológicas son sumamente adversas y no queda otra que confiar en el trabajo de los efectivos. El puesto de mando avanzado se instalaba en Solosancho el domingo por la mañana. Ulaca se veía afectada. De una importancia ecológica y medioambiental para el municipio enorme, enorme. Se ha quemado lo que es para nosotros nuestra sierra. Y perdonad que me emocione. Y es que ayer lunes el fuego había dejado ya su huella en Río Frío, Sotalvo, Villaviciosa, Robledillo, Navandrinal, Villarejo... Lista negra que parece no acaba nunca. Y así se veía el incendio desde el espacio. Imágenes de varios satélites donde se puede ver cómo se formaba una gran mancha brillante, mucho más grande que la que proyectaban las luces de la capital avulense. Y cómo el humo llegaba hasta el norte de Madrid. No se recuerda otro incendio igual en la historia de nuestra provincia. A falta del perimetraje concreto, es ya uno de los más graves de los últimos años en nuestro país, la ferocidad de las llamas ha obligado a desalojar a cientos de vecinos. Desolados han visto arder casas, naves y fincas. José Antonio hoy ya puede pasar a la finca familiar devastada por las llamas en Robledillo. Mal. Desolado. Es difícil contener las lágrimas porque sus vivencias estaban aquí. Huelto que tenía él con un pozo y una casita para meter sus aperos y sus cosas, y un casito tignado para el verano. Le sucede lo mismo a él. Vengo a ver la finca de aquí de mis padres y llegas aquí y te lo encuentras de esa manera, pues, y este es mi pueblo natal, y si te lo encuentras aquí, pues, ganas de llorar. Emilio ha salvado a sus animales. Las gallinas picotean grano entre cenizas, llamas candentes entre pacas de paja, explotaciones salvadas gracias a los vecinos. Pues un infierno, un infierno. No se lo deseo a nadie eso, lo que he vivido. Hay quienes han podido volver a sus casas para verlas en perfectas condiciones. Otros no han corrido la misma suerte. Se ha pasado muy mal, entonces, afortunadamente, vemos el sol hoy. Mucha desolación. Es lo que hay de ver todo esto, cómo estaba, cómo está. Se pasó muchísimo miedo y mucha preocupación. No hace falta muchas palabras. Caballos que vuelven de tierra negra, asustados y arropados por sus dueños. Esta mañana hemos estado buscando los animales por ahí vueltos. Ahora emprenden otro viaje. Lamentablemente no sabrán cuándo volverán a poder pastar por la Sierra de Yemas. Una de las consecuencias que hemos visto ha sido que los ganaderos de nuestra provincia no encuentran su ganado o no tienen con qué alimentarlos. Ana Agustín. La mayor parte de los ganaderos de la zona se encuentran en el monte buscando a su ganado. Algunos todavía no han conseguido localizar a todas las reses. Otros han bajado aquí a las pocas zonas de pasto que existen porque en la montaña todo es ceniza. Una sierra negra nos rodea. Llega hasta el valle este paisaje desolador. Los ganaderos, una vez sin llamas en el monte, han salido en busca de sus reses. Dicen que el peor día de su vida, unas vacas para allá, para acá, y temblando que se los quemaran. Bueno, mal. Peor no podió ser. Ya cuando quisimos percatar, ya estaba la entrada del pueblo, tuvimos que eso. Yo el ganado lo eché abajo y lo pude salvar. En muchos casos aún no saben lo que se van a encontrar. Otros han conseguido bajar a sus vacas en busca de algo que llevarse a la boca. Aquí nada más ha quedado esto de rastrojera y un poco ahí a la parte del monte, que no se lo han quemado, pero todo de la sierra, todos los pastos que estaban, los prados sin pastar, y nada, todo. Todos los alambres, palos, árboles, impresionante. La situación es muy preocupante para los ganaderos de la vertiente norte de la sierra de Ávila y del Valle Amblés, que buscan a sus cabezas de ganado en el monte calcinado. Si hay algo que ha quedado claro es que la sociedad abulense se ha volcado de una manera u otra en estar cerca de quienes se afanaban por cuidar de nuestra tierra. Bajan tras el descanso ya preparados para iniciar un nuevo turno. Los bomberos forestales han llegado a Ávila de varias provincias de Castilla y León. Ellos son de Villaralbo, Zamora. Caminan al punto acordado en el que serán recogidos. Durante la espera los hidroaviones y helicópteros sobrevuelan para ir a cargar agua. Un sonido constante en la capital en los últimos días. Su helicóptero aparece y se preparan para subir. Se dirigen a frenar el avance del fuego. En el centro de congresos y exposiciones Lienzo Norte de la capital se quedan ellos. Los voluntarios abulenses, gracias al respaldo de decenas de empresas locales y coordinados por World Central Kitchen del cocinero José Andrés, preparan comida y habituallamiento. Apoyado por Carlos, que es un voluntario que ha estudiado cocina. Sí, por cierto. Y con lo cual seguiremos instrucciones. Van a dos cadenas, celíacos, no celíacos. Intentan mimar a los brigadistas, a los que todos los abulenses dan las gracias. En este martes sigue la colaboración, tanto de los vecinos como de las empresas abulenses, aquí en el Palacio de Congresos del Lienzo Norte. Han sido muchos los que se han sumado a aportar todo lo que se necesite, tanto en productos como en material humano, todo bajo la coordinación de la organización World Central Kitchen. Bocadillos, comidas calientes y bebidas que se dirigen a todos los profesionales que están en el dispositivo de extinción del incendio. Todos los abulenses quieren ayudar y para canalizar la ola de solidaridad que está viéndose en toda la provincia. La Diputación está coordinando un servicio de ayudas entre ganaderos afectados por el incendio y donantes de alimentos para los animales. El diputado responsable del Área de Desarrollo Rural, Jesús Martín, ha explicado que se están escuchando las necesidades de las organizaciones profesionales agrarias y ha atendido su preocupación. La institución provincial ha habilitado una dirección de correo electrónico y un teléfono para coordinar esta iniciativa. Un incendio que nos preocupa a todos los abulenses, los de la provincia y la capital. Desde la muralla se ha estado muy pendiente de la evolución de esta catástrofe natural. Quizás muchos nos enteraron de lo que estaba pasando hasta que dejaron de ver el horizonte más allá de la muralla. La nube de humo era visible desde casi todos los puntos de la provincia. El ir y venir de los hidroaviones y helicópteros marcaba la jornada hasta el anochecer. Los turistas se preguntaban qué ocurría y la realidad era esta, un escenario dramático, de terror por la noche. El avance por la montaña era percibido por los abulenses desde el rastro, imágenes que nunca se olvidarán. Y en el santuario de Sonsoles, salida extraordinaria de la Virgen. La talla pequeña se situaba frente a la columna de humo mientras con el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, presente, se realizaban plegarias para controlar los incendios activos en nuestra provincia. Pero la huella del fuego también ha estado en Candeleda, que anoche volvía a tener un susto. Pero sin duda, en el raso es donde se han centrado más las miradas, ya que el sábado por la tarde se originaba un juego que llegó a nivel 2 por la posibilidad de entrañar grave riesgo para la población. Ya en esta jornada de martes, la Junta ha bajado el nivel de peligrosidad a cero y da por controlado este incendio que ha tenido en vilo a todos los vecinos de la zona. Lo que se está quemando, que es mi campo, mi pueblo, todo, pues muy larga va a ser. Y largo va a ser luego el recuperar todo esto que se está destruyendo. Llegaron las llamas aquí, unas llamas, yo calculo de 30, 40 metros, y creí que se me quemaba todo el ganado, o se me afichaba de humo. La quinta ola de la COVID-19 prosigue. Conozcamos los últimos datos de la situación sanitaria. La Junta notifica en este martes 34 nuevos casos de coronavirus en nuestra provincia, a los que hay que sumar otros 131 acumulados durante todo el puente de agosto. En cuanto a brotes, se contabilizan 56, con 221 casos vinculados. Y en esta nueva remesa semanal, Castilla y León reciben más de 103.500 vacunas. Nuestra provincia contará con un total de 7.850, de las cuales algo más de 7.000 son de Pfizer y el resto de Moderna. Y en Piedra Árabes tenemos que lamentar la muerte el pasado sábado de un joven de 30 años, tras golpearse la cabeza con una piedra al lanzarse desde un muro al agua, en la piscina natural La Charca de la Nieta. Un vecino alertó al 112, que pasó el aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias. Hasta el lugar llegó un helicóptero medicalizado y una uvimóvil, donde el joven herido fue atendido, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. La vendimia ha comenzado este fin de semana en nuestra comunidad y lo ha hecho como es tradicional en la denominación de Origen Protegida, Cebreros. Han madrugado los vendimiadores. Samuel Sabenovilla. La ola de calor que estamos sufriendo ha animado a esta bodega de cebreros a realizar la recogida de albillo real de madrugada. Buscan obtener una mayor calidad de uva y con ello vinos más frescos y afrutados, pero también lo hacen pensando en el factor humano. Cinco de la mañana y el sonido de los grillos en una apacible noche de verano, roto por la labor de la vendimia. ¡Una caja! Son los más madrugadores también en Castilla y León, porque la recogida de albillo real, el ADOP Cebreros, inicia la temporada de vendimia en toda la comunidad. Es muy particular para Cebreros, para esta zona, que sea la uva que primero se vendimia en Castilla y León. Es dar eso, como bien has dicho tú, ese pistoletazo, decir, bueno, que empecemos por aquí y terminemos en otras zonas más tarde. Con la fresca buscan, precisamente, obtener vinos más frescos. La uva, pues, cuando llega a la bodega llega muy caliente durante el día y para hacer maceraciones largas, pre-fermentativas, pues puede ser prejudicial, puedes tener arrancadas de fermentación. Por las manos de esta cuadrilla pasarán más de 7.000 kilos de albillo. Es imposible a ciertas horas ya seguir trabajando en el campo. Puede dar un golpe de calor o cualquier cosa y preferimos estas horas, aunque sea un poco más sacrificado, que estar a las 12 de la mañana sufriendo. Desde la bodega Tierras de Cebreros esperan obtener grandes vinos, en su primera apuesta por la vendimia de madrugada. No dejamos Cebreros porque durante este puente han mostrado su devoción a la Virgen de Balsordo. Por segundo año consecutivo, la festividad ha estado marcada por la pandemia. El programa cultural se ha recortado, pero desde el Ayuntamiento no han querido dejar pasar la oportunidad de celebrar festejos taurinos. Además, el consistorio recuerda los trabajos que se están llevando a cabo de cara al aumento de los medios de defensa contra incendios, tras haber sufrido uno recientemente que afectó a una gran cantidad de viñedos. Tiene mucha importancia para todos y para toda esta zona, como digo, la denominación de origen. Es una pena que se hayan visto afectadas en el incendio de la semana pasada bastantes hectáreas, no ya solo por el número, sino por la calidad. La zona de la heladera es una zona especialmente apetecible en cuanto a los caldos de la denominación de origen vinos de Cebreros. Ya en la capital, el 15 de agosto, es el día grande para la Virgen del Consuelo. En la iglesia de San Esteban se celebraba una misa en su honor al que acudían los fieles y representantes de ayuntamiento y cofradías de la ciudad. Este año, con motivo de la pandemia, no se ha llevado a cabo la tradicional procesión. Nos centramos de lleno ahora en los deportes. Diego Rubio está participando en la Vuelta Ciclista a España, pero no está siendo ajeno a lo que sucede en nuestra provincia, en su provincia. Muy triste. Ya ha habido varios incendios cerca de mi pueblo, de Navaluenga, en la zona sur de Ávila. Ayer están otros dos. No sé ahora mismo cómo está la cosa, espero que bien. Uno sé que fue por un coche y la verdad que estos de atrás creo que eran intencionados. Así que bueno, responsabilidad y ojalá se controlen pronto. Era el deseo de Diego Rubio al finalizar la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, en la que estuvo en fuga más de 120 kilómetros. Un día histórico para el equipo, tanto hoy como ayer. Ayer en Burgos, hoy la llegada. Tenemos nuestra gente aquí y tenemos que intentarlo, vamos a seguir intentándolo todos los días. Se ganaba el premio de la combatividad de la jornada y en el Burgos BH saben que tienen que aprovechar, como lo hacen siempre, la invitación a la ronda española. Con presencia, escapadas y luchar por etapas si es posible. Vamos a intentarlo desde la fuga seguramente, vamos a ver cómo va el día, pero será otro compañero con un perfil un poco más escalador el que lo intente. Y terminamos con la información del fútbol. El Colegios Diocesano Sucap suspendía su partido de pretemporada del día 14, el primero en Santispíritu, que les iba a medir a la granja por la ola de calor. El próximo compromiso de verano para los de Somoza es mañana ante Lisoba a domicilio. Por su parte, el Real Ávila ha querido mandar un mensaje de ánimo a la provincia. ¡Fuera, Fuerza! Y en el mancho Ángel Sastre, la cebredeña, ganaba el trofeo Adolfo Suárez al imponerse en penaltis al Robledo. Tras la ola de calor de estos últimos días, veamos cómo se presentan las próximas jornadas en cuanto al tiempo. Notaremos un descenso de temperaturas, sobre todo en las mínimas, en nuestra provincia en la jornada del miércoles. En la Moraña se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 8 en puntos como Arevalo. En la capital abulense, el mercurio desciende hasta los 29 grados de máxima y mínima de 10 grados. Ya en el Valle del Corneja, cielo despejado y temperaturas que alcanzarán los 30 grados en Piedra Aita y en el Barco de Ávila. En el sur de la provincia, se prevé un descenso del mercurio hasta los 36 grados en Candeleda, alcanzando la máxima de nuestro repaso. Por su parte, en la zona de Serranillos, Burgonde y Piedra Alaves, las temperaturas superarán los 30 grados, alcanzando su máxima en Piedra Alaves con 34. En el Valle del Alberche, cielo con brumas y temperaturas que llegan a los 31 grados en el Barraco y a los 33 en puntos como el Tiembro y Cebreros. Ya en Tierra de Pinares, se espera un descenso de temperaturas llegando a los 29 grados de máxima y mínima de 13 en las Navas del Marqués. Por lo tanto, se prevé un notable descenso de temperaturas en toda la provincia para la jornada del miércoles, donde el sol será el protagonista. De cara a los próximos días, seguirán las jornadas soleadas con un ligero ascenso de temperaturas, que se mantendrán en los 31 grados hasta el sábado. Con el tiempo nos vamos, pero sigan muy atentos a la información regional, también a nuestras redes sociales y a nuestro espacio de noticias de esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!